Mi pieza favorita es el Cervatillo de Medinazara, que ingresó a mediados del siglo XIX en el museo, que tiene número 500 de inventario, porque es una obra maestra de los trabajos del metal en Al-Ándalo, una pieza significativa y, sobre todo, fundamental para entender la riqueza de las producciones de la cultura material de Al-Ándalo en el siglo X en Al-Ándalo. El Cervatillo de Medinazara El Cervatillo de Medinazara